Amigas y amigos de Radio Satellite Visión y América Visión, con gran placer presentamos la franja cultural llamada La Poesía y el Cine. Programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez. Director de cine, historiador y escritor de Perú. Bienvenido y éxitos. ¡Vamos al aire! Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos ya al programa de todos los miércoles, La Poesía y el Cine, que se transmite aquí en Radio Satellite Visión y América Visión. Mi nombre es Héctor Marreros y hoy miércoles tenemos un programa muy especial. Bien, hoy vamos a ir hasta Cajamarca, ¿no? Cajamarca conocida como la capital del carnaval peruano e imperio del cine andino, la ciudad en que se daría el encuentro de dos mundos. Hoy vamos a tener la grata visita de Azul Lavanto Pérez. Ella nace en el 2008 y pese a su corta edad ha publicado columnas de opinión en el periódico Panorama Cajamarquino. Asimismo, en la revista Altura y actualmente escribe una columna de opinión en el nuevo diario. Ha recibido varios reconocimientos literarios y distensiones académicas. En actualidad está concluyendo su primer libro llamado Encrucijada. Ha sido catalogada por la plataforma Corpan como una de las revelaciones literarias del 2020 por sus publicaciones. Forma parte de la APECAJ, Asociación de Poetas y Escritores de Cajamarca y del círculo literario El Patio Azul. En actualidad radica en la hermosa ciudad de Selendín, en la región Cajamarca del país Perú. Hoy tenemos a esta joven escritora, nada más y nada menos con 13 años. Muchas gracias Azul por atender este llamado a participar en esta conversación en la franja cultural, la poesía y el cine. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Primero que nada agradecer al programa por haberme invitado y pues espero que esto les sirva a los adolescentes y jóvenes y noten que ser adolescente no es una razón válida para no comenzar a construir lo que nosotros queremos. Así que en serio espero que esto les sirva de mucha ayuda. Me interesaría mucho Azul que nos vayamos familiarizando con nuestro público oyente que seguro que está fascinado en escuchar a esta joven escritora y periodista. Azul, que hoy nos cuentes quién es Azul Abanto. Azul Abanto considero que es una adolescente realista y soñadora al mismo tiempo. Es algo que me gusta de mí. Puedo ser muy realista, a veces realista y cruda con el mundo que nos rodea, pero otras veces puedo ser muy soñadora y en serio no tengo los pies en la tierra. Así que supongo que eso también ayuda para la escritura. Y no me gusta, sino me apasiona escribir. Es increíble ver cómo las páginas, todo lo que escribes cobra vida en tu imaginación. Es simplemente, es como televisión en tu cabeza, algo así. Es la única forma en la que lo sabría explicar. Y pues la verdad sí, es increíble. Y creo que es una forma que he encontrado para desahogarme, sobre todo ahora en este tiempo de pandemia en el que vivimos. Y otra cosa muy importante también que quiero recalcar es que amo los animales. Y decir que los amo sería muy poco, la verdad, ya que en incontables ocasiones he escondido perritos en mi cuarto, en mi habitación. Pues porque el hecho, por el hecho de que yo no soportaba la idea de verlos en las calles. Y pues eso conmueve incluso hasta yo creo que hasta la persona más fuerte del mundo. Así que, pues bueno, me han descubierto, sí, y pues ya los adoptaron. Y es lo bueno saber que he cambiado una vida, aunque sea una, pero la he cambiado. También me apasiona escribir sobre temas como la autoaceptación y temas en general que todos hoy en día sufrimos, sobre todo por esta pandemia que estamos viviendo, ya que como sabemos es muy estresante vivir todo el tiempo detrás de una pantalla, socializando con personas que a veces necesitamos el contacto físico. Y pues es muy, aparte del contacto físico necesitamos socializar. Y la verdad es muy estresante que todo el tiempo estemos hablando solo tras una pantalla, cumpleaños tras una pantalla, pero pues lamentablemente hay que adaptarnos, ya que es la única manera de sobrevivir, literalmente. Así que, yo creo que eso de escribir ha sido como esa puerta de escape durante todo, durante toda la pandemia. Este, en realidad no se ha sentido, bueno, yo no la he sentido tanto como decir este que me ha chocado mucho, porque pues la verdad, escribir, lo único que hacía era escribir, 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 leer. Y pues era como si todo volviera a la normalidad. Al abrir un libro es increíble ver cómo todo cobra vida en tu imaginación y al cerrarlo notas que estuviste en tu habitación todo el tiempo y es algo que me gusta de leer. Que te pierdes en las páginas y al momento de despertar o cerrar el libro notas que es la vida real. Te decepcionas un poco, sí, pero luego te das cuenta que puedes abrir el libro, pero puedes leer durante todo el tiempo que quieras. Y pues es increíble, es una de las cosas que me gusta de leer. Y al momento de escribir, ¡guau! Escribir solo lo describiría como algo irreal, ya que transmites todos tus sentimientos al papel, lo cual es terapéutico, como dije anteriormente. Y eso básicamente es lo que es Azul Lanto. Vayamos a lo tuyo. Yo soy un fanático, lector de las columnas, tanto del diario Panorama Cajamarquino, que hace un tiempo era el diario más importante de la región del norte del Perú, Cajamarca. Y tú has participado como columnista, ¿no? Pero antes de eso yo conozco a tu padre. Un saludo para Jaime Abanto, hasta Cajamarca, Perú, el director de importantes diarios en el Perú, ¿no? Dicen, de tal palo, tal astilla. Y acá tenemos el resultado, ¿no? Y también últimamente leo mucho y sigo muy de cerca las columnas del nuevo diario. Y es por eso que he ido siguiendo tus pasos, ¿no? En todo tu escribir, en las columnas de opinión. ¿Cuándo recuerdas que te empezó a gustar a escribir tu primera columna? Bueno, yo escribo desde muy pequeña sobre diferentes temas. Antes no los escribía, simplemente estaba en un momento de reflexión, como cuando lavaba los platos o lo típico. Entonces, pues, me ponía a pensar acerca del mundo en general, la sociedad en la que vivimos. Y me llevó una gran decepción, la verdad. Pero, pues, dije, ¿por qué no compartir mi opinión con el resto de personas? Entonces, fue cuando creé mi página de Facebook. Y, pues, dije, ahí escribiré. Entonces, escribí unos cuantos textos y los publiqué. No son demasiados, la verdad. Son alrededor de cinco, me parece. Entonces, los publiqué. Sí, tuve una buena aceptación, afortunadamente. Así que fue, creo que fue así como comencé. Y luego, mi hermana fue la que me animó a escribir mi primera columna. Y, pues, dije, claro, lo escribo en el nuevo diario y lo publico los días sábados. Entonces, la verdad es que sí, me gustó esa conexión, por así decirlo, cabía con la escritura. Y mi primera columna trató sobre justo un tema polémico, las corridas de toros. Que, como sabemos, hoy en día hay dos bandos diferentes. Uno que las apoya y otro que no. Y, pues, la verdad, considero que es una forma de tortura animal ocultada como cultura. Y, pues, la verdad, sí, generó mucha polémica. Pero, pues, quería demostrar mi punto de vista. En eso consistía. Entonces, continué escribiendo, continué escribiendo sobre diferentes temas. Sobre el maltrato animal, sobre noticias. E incluso escribí para una revista de mi ciudad, Celendín. Sobre los adolescentes y la pandemia y todo lo que sufríamos, pero la sociedad no veía. Lamentablemente, hoy en día ser adolescente está catalogado como rebeldía. Y prácticamente, según los demás, no hay ningún problema de por medio. Pero, en realidad, he descubierto que ser adolescente es mucho más complicado de lo que los demás creen. Y, pues, es difícil, sí, al igual que todas las etapas, pero se siente, es como estar entre un adulto y un niño. La verdad es que es increíble la sensación, pero a la vez es abrumador. Y, pues, bueno, sí, escribo sobre eso para que los adolescentes se sientan acompañados como ¡Ey, no estás solo! Aquí está esto, tómalo. Entonces, sinceramente espero con eso lograr que todos los adolescentes se sientan identificados y, pues, puedan decir, yo me identifico con ese tema, a mí también me pasa. Es mi mayor objetivo al momento de escribir y mi incentivo saber que voy a incentivar a las personas para que ellos hagan lo que ellos quieren lograr. No se trata de simplemente quedarse y pensar en lo que quisieras hacer más adelante, sino hacerlo. Empezar a hacerlo, porque ser adolescente es ser niño. No es ninguna excusa para esperar, para lograr lo que tienes planeado desde hace mucho tiempo. Nosotros, los padres, nos sentimos contentos cuando el hijo sigue los pasos, ya sea de la carrera del papá o de la mamá. Es un orgullo para nosotros, pero que a veces, muy pocas veces se da, porque a veces es al contrario. Yo, por ejemplo, en mi caso me siento muy contento. Mi hijo José María de Bebito me vio en el mundo del cine. Él nace en este mundo del cine. El año pasado nomás era un poco la preocupación para nosotros los papás, porque yo decía, ¿qué iba a estudiar? Yo jamás le hablé de mi carrera, de mi oficio de cine, jamás. Pero me sorprendió cuando, faltando pocos meses, se inclinó por los audiovisuales. Y hoy estudia mi hijo audiovisuales, estudia cine. Y me ha dado mucha alegría, pues, de que siga lo que yo he empezado, este arduo caminar en el mundo cinematográfico, que he venido haciéndome por pasos. Y me siento contento, muy contento, de que mi hijo siga y que siga la línea del padre. Yo creo que don Jaime Abanto Padilla, el periodista, el presidente de la PECA, un gran amigo, un gran escritor. Siempre se ha iniciado, y toda su carrera ha sido en el mundo periodístico, igual que la mamá, la señora Lucecita, debe sentirse contentísimo que Azul, siga los pasos del papá, escribe, y escribe columna. Yo me imagino que seguro que más adelante va a llevar una carrera muy parecida a la del padre. Pero acá va la pregunta Azul. Cuéntanos, ¿por qué no nos hablas quiénes son tus papás? ¿A qué se dedican? Cuéntanos, a ver. Bueno, mis padres son maravillosos. Es la única palabra en la que lo describiría. Simplemente maravillosos. Son especiales para mí. ¿Y para qué hijo no? La verdad es que ellos han sido parte importante de mi formación como escritora, como persona, etc. Ellos me han estado apoyando mucho. Increíblemente, yo quise escribir mi primer libro a eso de los nueve años. Y ellos estaban ahí, claro, sí, hazlo. Y la verdad, yo dije, ok, bien, está bien. Y entonces comencé a escribir el libro. El asunto es que, pues, he conocido a varias amigas que escriben muy, ¿cómo decirlo? De manera muy sofisticada. Me encanta cómo escriben. El problema principal es que sus padres no se lo permiten. Así que, pues, fue un, como que, me dije a mí misma, pero si eres afortunada, tus padres te apoyan en todo. Entonces, pues, fue algo que me gustó y estoy agradecida con ellos, ya que siempre están ahí preguntando sobre el libro. Y como ambos son escritores, yo creo que también tiene que ver eso, ya que más o menos se entiende desde el punto de vista en el que yo veo ciertas cosas. Entonces, pues, es increíble, la verdad. Es un sentimiento muy agradable. Y pues sí, la verdad, me siento muy afortunada de que ellos me apoyen en todo esto. Y, claro, también mis hermanas y toda mi familia me han ido apoyando en todo esto. De hecho, mi hermana fue la que me apoyó para escribir mi primera columna. Y pues sí, yo creo que me siento afortunada por el hecho de que ellos están ahí apoyándome y no están como que alejándose un poco de ese tema. Y eso me hace sentir como que eso también es como este pequeño trampolín que a veces se necesita para levantarse el ánimo o simplemente para continuar escribiendo y continuar con este proyecto. Porque, sinceramente, yo creo que si no hubiera sido por ellos, ya habría dejado este proyecto del libro hace mucho tiempo, la verdad. Porque hay inseguridades, como en todo artista. Piensa, ¿qué tal si no es lo suficientemente bueno? ¿Qué tal si a la gente no le gusta? ¿O qué tal si nadie lo lee? Así que, pues, como en cualquier artista he tenido muchas inseguridades, lo cual me ha hecho retrasar el lanzamiento del libro. Pero, pues, afortunadamente ya estamos seguros y ahora estamos esperando este diciembre para que se pueda publicar. ¿Te has preguntado de repente tus amiguitas o tus amiguitos de tu edad de repente están dedicándose a otra cosa? ¿A jugar o a ver algunos programas o estar en las redes a través del internet chateando? Pero no creo que estén dedicando a escribir una columna en diarios importantes como tú. Para eso me imagino que tienes que leer al leído, ¿no? Entonces yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué opinas de la lectura hoy en día? Bueno, la lectura se encuentra en todas partes, si nosotros nos damos cuenta. Al momento de leer en una página de Facebook un poema o un fragmento de algún libro, ya estamos leyendo, ya estamos conectando con el poema o el libro. Y, pues, la verdad, gente que lee mucho no hay. Bueno, hay, pero muy escaso, la verdad. Y yo creo que tiene que ver también el tema de que en la escuela nos obligan a leer sobre temas que no nos gustan, que nos parecen pesados o aburridos. Incluso a veces ni siquiera nos llaman la atención. Y, pues, nos dicen, tienes que leer este ensayo sobre tal persona y tienes que entregarlo para el día tal. Y, pues, si no lo haces, lo siento mucho, pero no agregas puntos. Entonces, lo cual me parece muy injusto, ya que eso hace que comencemos a odiar la lectura. Afortunadamente, yo leo desde que tengo memoria, así que no fue un gran problema para mí. Pero para las personas que quieren comenzar a leer, que quieren ingresar a ese mundo, ya sea por curiosidad, la verdad es que no apoya mucho el hecho de que los estén obligando a leer. Porque si tú haces algo de lo cual estás obligado a hacerlo, obviamente no te va a gustar. Entonces, yo creo que el principal problema es por eso. Porque si los jóvenes creen que hoy en día, los jóvenes, adultos y todas las personas creen que no les gusta leer por el hecho de que no les gustó una obra en la escuela. En realidad no es que no les guste leer, es que no leyeron el libro indicado. Entonces, solamente faltaría... Es igual que una canción. ¿Por qué no te gusta una canción? ¿Y por qué no te gusta una canción no te gustan todas? Exactamente, o sea, tienes que buscar una en específico. Así que creo que eso pasa con los libros, poemas, escritos en general. Y pues, como dije anteriormente, la lectura se encuentra en todas partes, tanto en las redes sociales como en los libros. Incluso hay centros públicos donde puedes ir a tomar un libro y leer. Lo cual es muy alentador. Sí, pero yo creo que también los padres deberían apoyar el hecho de que... O impulsar a sus hijos a leer. O incluso ellos mismos. Ya que la lectura está tomada muy a la ligera. Es considerado algo como de la escuela. Y obviamente no nos gusta. Eso es lo que decimos. Pero si nos tomáramos el tiempo para leer sobre un tema que realmente nos gusta, yo creo que sí, leeríamos hasta 20 libros más en un día. Y pues sí, la verdad es que la lectura hoy en día está muy escasa, sí. Pero pues es lo que se necesita para impulsarla. Simplemente es incentivar a los jóvenes sobre un tema que ellos les guste, en especial. Es por eso que han creado plataformas digitales como Wattpad, Booknet y miles de plataformas más, en las que afortunadamente ya se está incrementando la lectura entre los jóvenes, adultos y adolescentes. Azul, tú has leído la poesía de tu padre, vemos cómo publica y... Dime, ¿te gusta la poesía? ¿Piensas escribir poesía más adelante? Bueno, con el tema referente a la poesía, considero que no es que me guste mucho escribirla, ya que sinceramente no es mi fuerte. No escribo los versos, creo que no los escribo bien, o a veces una palabra no rima con la otra. Y pues es básicamente lo que pienso al escribir una poesía. Lo he intentado varias veces, sí, pero pues no, no, no podía escribir nada al respecto. Porque si nos damos cuenta, la poesía es romántica, profunda y desgarradora a la vez, lo cual me encanta. Y sí, sí he leído demasiados libros, poemas, etc. Pero yo creo que mi fuerte es el escribir libros, sí, en definitiva. Libros, cuentos. Y lo bueno es que empecé desde muy pequeña a escribir un cuento sobre un personaje en particular que cree Jack Park, me parece que es. Entonces, este, era un cazador, algo así, de misterios. Y pues era al estilo Sherlock Holmes. Entonces, este, fui escribiendo desde muy pequeña y pues no, no se lo mostraba a nadie. Hasta que pues un día dije, voy a sacar mi libro sobre esto. Lamentablemente quedó ahí nada más porque los escritos se perdieron. Pero pues ahora ya voy a sacar mi libro sobre un tema totalmente diferente al que yo escribí anteriormente. Antes era más misterio y toda la cuestión ahora es más romance juvenil. Y algunos temas que hay que tratar en los adolescentes y jóvenes. Y pues, sí, yo considero que sí me gusta la poesía. Pero pues como dije, no, no puedo, no puedo escribirla. Yo creo que también es como una especie de habilidad con la que uno nace. Igual que el de escribir, cantar o dibujar. No cualquiera puede hacerlo. Así que, bueno, como dije anteriormente, mi fuerte es más el escribir. A mi padre sí, a él le encanta, a él le encanta la poesía. De hecho, él escribe más poesía que algún libro. Pero bueno, yo salí todo lo opuesto, así que no hay nada que hacer al respecto. Y sí, en resumen, consideraría que me gusta más escribir libros o cuentos en lugar de poesía. Pero la poesía me fascina. Bueno, entonces, háblanos de algunas de tus distinciones que has recibido, que has merecido. Y cuéntame, ¿por qué te las dieron? Bueno, este, recientemente he ganado un premio sobre un concurso que hizo el gobierno regional de Cajamarca. Sobre José Galvez Segúz, quizá. Teníamos que escribir un ensayo y ganar el tercer puesto entre 200 estudiantes. Lo cual me fascinó, la verdad, sinceramente. Y pues fuimos a recoger el premio en Cajamarca. Y hubo una ceremonia y todo lo demás. Y estaban el director y mi profesora de mi institución educativa. Y lo cual me hizo sentir especial, porque ellos estaban ahí por algo que yo había logrado. Entonces, pues fue una experiencia muy grata. Fue simplemente increíble. Y sobre todo el hecho de que gané mi primer premio, este, ¿cómo decirlo? Gané mi primer celular en un concurso, digámoslo así. Y fue increíble, la verdad. Gané también una estatuilla de José Galvez Segúz, quizá. Para fortuna mía no hablé. La verdad es que a mí hablar me encanta. Sobre todo enfrente de público. Pero pues como que ahora por la pandemia y todo esto, ya he perdido la costumbre. Y otros premios que también he ganado han sido diplomas y premios económicos, medallas en mi institución educativa. Y pues, la verdad, me sorprendió. Me sorprendió el primer premio que gané. Puesto que antes no era tan aplicada en lo que eran temas de la escuela. Así que un año dije, ok, de aquí voy a ganar esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y estoy segura que voy a llegar lejos. Y pues, la verdad, así fue. Y yo me sorprendí conmigo misma porque nunca había sido tan perseverante en mi vida con algo. Entonces, este, fue lo bueno, creo yo, de esos años. Y pues, empezó a venir un premio, después otro, y después otro, y después otro, y después otro. Y la verdad que sí que sorprendía. Me sorprendió demasiado a mí, incluso mi profesora me felicitaba y todos, el director de la institución, el subdirector. Y pues, la verdad, hasta ahora me recuerdan. Y es lo que me causa, este, un sentimiento muy grato, la verdad. Este, que te reconozcan por hacer algo bueno. Y, es muy especial. Este, también gané un reconocimiento en un concurso, perdón, no. En una reunión de Voces de Altura en Bambamarca, donde estaban escritores y poetas. Este, fue increíble porque fue mi primera vez conviviendo con escritores. Es, o sea, guau, son personas maravillosas, me agradaron todos. Este, la verdad, creo que desde ese momento, en ese, en ese, en ese encuentro, fue cuando, este, presenté un fragmento de mi libro, Jack Park, así se llamaba. Entonces, este, creo que era, era tan inocente el fragmento como toda niña al momento de escribir. Y, pues, teníamos pensado hacer un libro, como dije anteriormente, sobre eso. Pero, pues, lamentablemente, por razones, este, por razones, este, más allá de nosotros, este, ya no se pudo. Pero, lo bueno es que ahora estoy escribiendo un libro totalmente diferente, lo cual me encanta. Así que, pues, bueno, básicamente son esas todas las distinciones, creo yo. Y espero lograr más, porque yo creo que, yo creo que sí se podría, ¿no? Eh, azul, déjame felicitarte y voy a estar muy atento a las redes cuando anuncien la presentación de, de, de tu publicación, tu próxima publicación que se viene, ¿no? Es una novela, eh, que se titula Encrucijadas, ¿no? Bueno, hablemos de esta próxima publicación tuya. Cuéntame, ¿de qué trata Encrucijada? Bueno, este, sí, Encrucijada. Eh, es un libro del género juvenil. Tiene diversos temas, eh, los que tratamos, como por ejemplo lo son la depresión, el romance también, que esté segura que a muchos les va a encantar, este, la autoaceptación, y todos los demás que yo creo que todos sufrimos a diario con eso y combatimos a diario con ese tipo de cosas. Así que, yo en realidad creo que todos se van a sentir identificados. Eh, para hacerlo corto, básicamente es sobre un adolescente que busca, durante todo el libro, busca autoaceptarse. Lo cual, este, la pregunta en sí sería, ¿lo logrará o no? Y pues, la verdad, eh, el proceso de escribir el libro ha sido muy exquisito. Un total éxtasis, la verdad. Eh, y pues, como dije, toca temas muy importantes para los adolescentes de hoy en día. Lo cual, este, me hace, me hace querer seguir escribiendo porque he recibido varios comentarios porque ya está publicado en la plataforma de Wattpad. Este, algunas partes nada más, porque aún falta terminarlo. Y pues, todo el mundo me dice, oye, sí, yo me sentí identificada con esto y con lo otro. Y pues, la verdad, eso incentiva saber que lo que tú escribes puede salvar a una persona del momento en el que está pasando. Entonces, este, básicamente abarca muchos temas sobre la adolescencia en sí, la juventud. Y yo creo que es un libro con el que todos se van a sentir identificados. Y sobre todo con el tema de la depresión y la autoaceptación, que yo considero que es lo más importante. Dado que la protagonista, básicamente, sufre de una especie de depresión. Pero no es la depresión típica que nosotros creemos, sino una en la que estás feliz, pero en realidad muy dentro estás queriendo salir corriendo. Y pues, la verdad, yo creo que es increíble cómo este libro va a apoyar a todos los adolescentes, jóvenes. Y pues, sinceramente, espero que existan muchas personas allá afuera a los que el libro pueda salvar. Y pues, la verdad, los animaría a leer, ya que los animaría a leer, ya que al momento de leer un libro es como abrir una puerta en medio de la nada. Supongo que así nos sentimos todos a veces. Y está bien, está perfectamente bien. Y al momento de leer es como entrar a un nuevo universo, lo cual nos hace sentir, nos hace sentir diferentes vidas en una sola, no sé si me entiendo. Hay una vida en cada libro y al momento de abrirlo, vivimos esa vida, lo cual es increíble. Así que, pues, básicamente esa es la trama del libro. Obviamente hay más, pero no lo diré hasta que lean el libro, no quiero hacerles ningún spoiler. Así que, pues, bueno, básicamente es eso. ¿Cómo te sientes que haya sido catalogada como la revelación literaria del año pasado, 2020, no? ¡Guau! Es todo un honor, la verdad, este... Mi yo del pasado estaría muy feliz de mí, dado que, como dije anteriormente, antes era muy... Antes simplemente no me imaginaba estar ahora donde estoy. Y es algo que me agrada, supongo. Así que, pues, bueno, la verdad es todo un honor, es un placer y quisiera agradecer a todas las personas que me han apoyado, tanto amigos, padres... La verdad, yo creo que también el hecho de tener amigos que me han estado apoyando han sido como ese soporte. Yo creo que ha sido, este... También ha influido en el avance del libro, dado que había veces en las que decía, simplemente, no lo hago, hasta que llegue, está demasiado mal, ya no hay trama, no sé qué hacer. Y, pues, ellos decían, no, estás loca, ¿cómo lo vas a... cómo lo vas a... cómo vas a... cómo vas a renunciar ahora, justo cuando estás aquí, no, no te pases. Entonces, este, ellos me apoyaban, sinceramente. Es algo que me convobía mucho, este... Saber que a ellos, ellos estaban ahí todo el tiempo y tú solamente podías enviarles un mensaje, tipo, hola, este... No sé qué hacer con respecto al libro. Y, pues, ya me daban ideas, la verdad, es algo que me fascina. Y, pues, bueno, considero que si no fuera por mis padres, mis amigos... Considero que hoy en día nada de esto estaría pasando, la verdad. Y si no fuera por mí, porque no suelo ser muy perseverante, así me considero. Así que, al momento de lograr esto, es todo un honor, de verdad, y es una sorpresa. Este, y como dije anteriormente, mi yo del pasado estaría muy orgullosa de mí. Y, pues, de verdad, es todo un honor, muchas gracias a todos. Y te comento que se vienen produciendo películas, pero cortometrajes, ¿no? Son películas cortas, basadas en poesía. En tal sentido, yo te pregunto, desde tu punto de vista como columnista y escritora, ¿qué opinas que se esté fusionando el cine con la poesía? ¡Guau! Este, es increíble. Me fascina el hecho de que ahora le están tomando más importancia a lo que es la poesía, ya que si de por sí no le toman tanta importancia a lo que es la lectura, los libros, pues menos a la poesía, que considero que va después de eso. Así que, me parece bien, me parece increíble. Y me fascina que ahora están haciendo adaptaciones de los poemas, de diversos escritores, lo cual, la verdad, hace que nos sintamos identificados. Y aquellas personas que no quieren leer ni siquiera el cartel de la calle, pues, yo creo que sí les servirían mucho las adaptaciones cinematográficas, dado que, como dije, es increíble el hecho de que existan este tipo de personas que, pues, aún no olvidan lo que es la poesía, los libros, los textos, que, pues, la verdad, como dije anteriormente, si cada persona se diera el tiempo de leer algo que en verdad les gusta, se daría en cuenta de que, en realidad, les encanta leer, porque a todos nos encanta leer. El asunto es que aún no hemos descubierto el libro indicado. Y, pues, me fascina el hecho de que la poesía ahora esté logrando más en ese ámbito. Es increíble, la verdad. Como dije, mi padre escribe poemas, así que, pues, bueno, a veces la poesía suele ser tan profunda y misteriosa que a veces es confusa interpretarla, así que ya depende de nosotros de qué manera lo interpretamos. Así que sí, también hay un punto de vista en lo que son las adaptaciones, hay un punto de vista diferente. Así que creo que eso es lo que me encanta, de la poesía es muy misteriosa, desgarradora, romántica. Y, pues, bueno, en lo personal no me gusta tanto lo sentimental. Y es extraño, porque mi libro tiene como trama principal el amor juvenil. Así que, de verdad, es de mi total agrado saber que, como dije, películas cortas sobre la poesía, ¡guau! Es increíble. Y es todo un avance considerado para nuestra sociedad, ya que, como sabemos, en estos últimos años no hemos logrado nada más que... Básicamente hemos logrado muy poco. Así que hacer adaptaciones, películas sobre las poesías me encanta. Me encanta el hecho de que, si lo hacemos de esa manera, tal vez alguien se siente identificado. Y sin darnos cuenta podemos salvar a alguien del momento en el que está. Y, pues, como dije, cada persona lo ve desde un punto distinto, ya que es muy misterioso y confuso. Así que, básicamente, esa es mi opinión. ¿Qué opinas tú, Azul, del movimiento poético en estos tiempos de pandemia? Es muy importante, la verdad, al igual que escribir, ya sea cuentos o libros, poemas. La verdad, yo creo que la gente lo está tomando como esa manera de escape, esa puerta de escape, de salida. Porque, si nos damos cuenta, hoy en día, la pandemia nos ha chocado muy fuerte. Porque es un cambio de vida drástico. Estamos, este, en un momento saliendo a la calle, disfrutando con amigos, y al otro simplemente nos mantienen encerrados, aislados, no podemos tocar a nadie, no debemos salir, incluso solo para comprar lo indispensable, lo cual nos hace sentir atrapados. Y ahí es cuando vienen las diferentes enfermedades mentales, como lo son la depresión, e incluso enfermedades que ya tienen que ver más con el físico. Y, pues, es increíble que la gente esté buscando una manera prácticamente de escapar. Y yo creo que la poesía, el escribir, es esa puerta de escape que, sin darte cuenta, te puede llevar hacia un lugar distinto, aunque estés atrapado en tu casa. Puedes leer un libro sobre aventuras, sobre aventuras en el mar abierto, y, pues, crees que estás ahí. Y es un escape para la mente. Tal vez tu cuerpo físicamente no esté ahí, pero tu mente está ahí de todas maneras. Así que, como dije, el abrir un libro es como abrir un universo totalmente diferente, lo cual me fascina. Y, pues, considero que dentro de un libro hay distintos universos, y nosotros elegimos al cual entrar. Así que, wow, me encanta. Me encanta que la gente esté buscando esa manera de escapar del dolor y todas las cosas que estamos viviendo hoy en día, porque es demasiado para un par de años. Así que, pues, bueno, sí. Es increíble que la gente esté buscando esa manera de escapar. Y qué bueno que lo haga escribiendo, ya que yo creo que es la mejor manera de hacerlo. Y, pues, básicamente es eso. Decía que sabemos que vienes escribiendo tus columnas de opinión en diarios muy importantes acá en la región norte del Perú. Dime, ¿de qué temas te apasiona escribir tus columnas? Bueno, este, los diarios en los que yo vengo escribiendo solo es uno, hasta el momento, espero que sean más próximamente. Es este, el nuevo diario, la verdad, bien dicha. Como dije anteriormente, no me animaba al inicio a escribir y, pues, es increíble que ahora tenga la oportunidad de hacerlo. Los temas que más me apasionan son el maltrato animal, lo que es este, la autoaceptación y todo lo referente a jóvenes y adolescentes, dado que hoy en día vivimos en una sociedad tan cuadrada y agotadora, que a veces simplemente debemos, este, a veces simplemente debemos sentarnos, escribir y olvidar todos los problemas que sentimos. Así que, este, creo que las columnas son algo como para que las personas puedan sentirse identificadas. Hablo sobre diferentes temas, el autosabotaje, los estereotipos de belleza, que sabemos que hoy en día cualquiera puede verse bien en una foto en Instagram con un millón de filtros. Y siempre existirá una persona que se sienta bien con su cuerpo, pero ve esas fotos y dice, ¿por qué no soy así? En cambio, y las marcas que promueven, este, los, las operaciones estéticas no ayudan, la verdad. Este, y pues la verdad, yo creo que los adolescentes hoy en día estamos más propensos, a esa publicidad falsa, dado que, aparte de que estamos encerrados, existe una pandemia de por medio, lo cual nos hace sentir más deprimentes, por así decirlo, y pues aparecen esas fotos que nos hacen ver vidas perfectas, cuerpos perfectos, caras perfectas, y pues la verdad, lo bueno es que hay muchos países que ya no están promoviendo eso, y han prohibido los filtros incluso, lo cual me agrada totalmente, ya que las personas deben ver que no todo es tan perfecto, y lo imperfecto puede ser increíblemente perfecto, lo perfecto es imperfecto, esa es mi frase. Apreciada Azul, ¿te gusta la poesía? ¿En tus tiempos libres o en algunas actuaciones de tu colegio has recitado poesía? ¿O piensas recitar o piensas escribir poesía? Bueno, sí, la poesía me encanta, y sí he recitado muchas veces en la escuela, lamentablemente no gané, porque como dije, no es mi fuerte, no suelo expresarme tan dramáticamente como lo es la poesía, ya que se necesita ser muy, estar muy dentro del papel, es como actuar, creo yo, pero de una manera más dramática, entonces, más drástica, entonces, como dije, sí, sí, leo poesía, me encanta leer poesía, el asunto es que, pues, escribirla tal vez no es mi fuerte, lo cual es extraño porque mi papá ama escribir poesía, así que, pues, supongo que los genes se equivocaron en ese aspecto, pero, pues, como dije anteriormente, yo creo que mi fuerte más es escribir, escribir libros, y eso no lo había descubierto hasta los nueve años, como digo, hasta que me di cuenta de que me encantaba escribir, y, pues, un tema también sobre el que quería hablar era que, pues, lamentablemente hoy en día existen muchos libros que nos hacen creer que, nos hacen creer en cosas que de verdad no son de superación, sino yo creo que son para arruinarnos, sinceramente, ya que existen los de un romance tóxico y lo hacen ver como algo tan lindo que hoy en día los jóvenes se lo creen, y, pues, dicen, ay, no, no me deja salir con mis amigas, y solamente quiere que esté aburrida con él en su casa, y si ve un amigo no quiere que tenga amigos, es tan romántico porque eso dice en el libro, lo cual, pues, es injusto, y, sinceramente, yo creo que es muy enfermizo que la gente lo vea tan, que la gente romantice ese tipo de cosas, y, lamentablemente, hay algunos libros que lo promueven, incluso tendrán sus adaptaciones cinematográficas, lo cual es una total pena para nuestra sociedad, sinceramente, aunque hemos hecho cosas peores, así que no sería lo peor que hemos hecho, y, pues, volviendo al tema, este, leer la poesía, sí, es increíble, he leído mucha poesía de autores anónimos, muchos poemas en Facebook, etc., ¿no?, pero, pues, como dije, como que le voy más a los libros, a las historias, más a eso, porque, pues, sinceramente, la poesía, como dije, es muy misteriosa, y, muy desgarradora, triste, tiene una faceta muy extraña, y, pues, es encantador. Bien, este, Azul, finalmente, ¿qué proyectos tienes, Azul?, y qué carrera estudiarás? Eh, bueno, yo tengo, quiero hacer miles de cosas, el asunto es que no sé, no sé aún por cuál empezar, he escrito el libro, estoy planeando hacer toda una saga, y espero que eso se pueda lograr, estoy planeándolo aún, este, la idea está, la idea está procesándose, eh, también estoy planeando escribir unos cuantos libros más, hasta parte de la saga, quiero firmar películas, también, este, lo cual me encantaría, de verdad, este, dado que a los cinco años, me parece, creo que fueron seis, lo siento, no recuerdo, eh, firmé una película, bueno, no necesariamente fui la protagonista principal, pero, pues, fue mi primera aparición en las cámaras, y eso me encantó, aparecí en un, aparecí en solo una escena, y ni siquiera hablé, pero, pues, fue un avance para mí, fue un avance, y, pues, bueno, yo creo que eso sería en el ámbito de qué proyectos tengo planeados hacer, este, también, incluso, este, estaba en un grupo de un, sobre un albergue, pero, pues, la verdad, había mucha desorganización. Muchísimas gracias, Azul, ha sido un honor y un placer tenerte acá en la Franja, la Poesía y el Cine. Nuevamente, déjame felicitarte, Azul, un abrazo virtual, hasta Celendín. ¿No? Y un agradecimiento fraterno a tu madre, a tu padre, que han cedido esta entrevista también. Eh, muchas gracias, Azul. Eh, te doy el tiempo para que te despidas de esta linda audiencia del mundo que nos escucha. Bueno, quisiera agradecer al programa por haberme invitado, de verdad, que fue una experiencia muy grata. Eh, me he sentido muy conmovida, la verdad. Este, agradecer, de verdad, muchas gracias por haberme invitado a este excelente programa, a este excelente segmento. Eh, quiero agradecer a todas esas personas que me han apoyado para lograr todo esto. Se siente tan irreal que cuando, que cuando miro atrás digo, wow, eso es, eso es todo lo que, lo que he recorrido. Y me falta mucho más. Entonces, este, de verdad, quiero agradecer sinceramente a todos. Y sin nada más que decir, espero que esto les haya servido a todos los jóvenes, adolescentes, para darte cuenta de que ser adolescente, ser niño, no es una excusa válida para dejar en postergar todo lo que quieres cumplir. Así que, bueno, espero que les haya servido de algo todo lo que he dicho hoy. Así que, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Azul. Muchas bendiciones en tu carrera. Y espero próximamente tenerte. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a nombre de Radio Satélite Visión y América Visión. A nombre del agente general América Santiago y todo mi equipo de producción desde Perú. Héctor Marrero le dice, hasta la próxima. No me pierdan de vista. Chau, chau. Amigas y amigos de Radio Satélite Visión y América Visión. Informamos a ustedes que ha finalizado la franja cultural llamada La Poesía y el Cine, programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez. Director de Cine, historiador y escritor de Perú. Gracias por acompañarnos en sintonía. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!